Mientras espero en el bar Mientras espero en el bar Escribiré algún poema Para que nadie pueda dudar Que he venido a trabajar Un poema melodioso Que te arranque alguna lágrima Así no podré dudar Que tu deseo me ama Y luego al verte llegar Tal vez más tarde que nunca Coqueta y muy bien vestida Saludando a todo el barrio Tiene una caricia tal Subiendo por tu cintura Luego besaré tus labios Tu cuello, tu sin razón Y tú me dirás Mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermosos versos de amor Que mi bailar necesita Un poema melodioso Que te arranque alguna lágrima Así no podrás dudar Que mi deseo te ama Y luego al verte llegar Tal vez más tarde que nunca Coqueta y muy bien vestida Saludando a todo el barrio Te daré una caricia tal Subiendo por tu cintura Luego besaré tus labios Tu cuello, tu sin razón Y tú me dirás Mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermosos versos de amor Que mi bailar necesita A ver, a ver Venga